¿Qué es el Observatorio de Política Criminal? En la ciudad de Buenos Aires. Ariel, te agradecemos mucho que nos acompañes y te pido, venimos hablando del tema de la violencia institucional en el primer bloque del programa, te pido desde tu mirada específica, desde tu conocimiento, una reflexión sobre este tema. Bueno, primero, buenos días a todos, a todas, a toda la audiencia que está escuchando. Bueno, una pequeña reflexión, yo creo que el tema de violencia institucional sigue siendo hoy por hoy una deuda que mantiene el sistema democrático de gobierno, principalmente desde el 83 en adelante. Y bueno, me parece que el Estado ha tomado la decisión de avanzar, en este caso una ley que pretende erradicar la violencia institucional. Estamos buscando el dictamen de comisión en diputados. Y bueno, seguir realmente transitando ese puente que nos ha tejido la democracia y el sistema republicano, como les decía, desde el 83 en adelante, para poder hacerle frente justamente a este conjunto de prácticas y esta sobreutilización que muchas veces tiene la fuerza de seguridad para resolver problemas que no puede resolver justamente la fuerza de seguridad, ni tampoco obviamente el sistema judicial, sino que tiene que resolverlo la política a través de políticas de inclusión social. Y bueno, y con eso empezar a reconfigurar de alguna manera, o amigar nuevamente, el trabajo en territorio de las fuerzas policiales con los principios y derechos de la Constitución Nacional. Hoy, lamentablemente, todavía tenemos desconfigurada el objetivo de la política criminal, que tiene que ser reducir justamente las tasas delictivas, el delito en el marco del Estado de Derecho, y lo que muchas veces se muestra es otra cara, ¿no? Como una confusión entre los medios y fines. Es decir, pensar a veces que las propagandas, muchas veces oficiales, y esto tampoco hay que escaparle a la discusión, terminan siendo la muestra de compras de patrulleros, más equipamiento por parte de las fuerzas policiales, cuando en realidad la mejor noticia sería cómo intervenir en el delito y que esa intervención sea una intervención estratégica que esté dirigida a reducir las tasas criminales principalmente. Y también, ¿por qué no?, a discutir qué conflictos de los cuales hoy interviene de manera violenta el Estado pueden ser resueltos a partir de una intervención no violenta. Y ahí tenemos un montón de delitos que abundan y de cuerpos normativos, como no se en la Ciudad de Buenos Aires, el espectro contravencional, que tendrán que ser de alguna manera discutidos para poder refocalizar el trabajo de las fuerzas en territorio, acerca de la prevención y conjuración de la criminalidad, principalmente la criminalidad compleja o semi-compleja, que vemos en razón de los delitos federales y los delitos ordinarios. Pero bueno, yo creo que esta gestión, más allá del tema de la pandemia y más allá del esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional por las vacunas y por desendeudar o empezar ese camino del desendeudamiento argentino, perdón, otro de los trabajos que está haciendo bien es esa reconciliación del trabajo policial con los principios, derechos y garantías de la Constitución. Así que esa creo que es una buena síntesis, por lo menos, de este año y medio de trabajo. Bueno, ahí estoy creando una pregunta específica, y siendo a lo específicamente territorial, que es la Ciudad de Buenos Aires. Se vende por ahí como imagen, charlábamos fuera de aire, de una Ciudad de Buenos Aires moderna, cuasi europea, donde se venden los medios, por ejemplo, respecto de las cuestiones delictivas, que en los últimos cinco años, que corresponden a la gestión puntualmente de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, aquí hay un descenso progresivo de los delitos más significativos, homicidios, robos, surtos, y he leído un informe que ustedes prepararon desde el observatorio y me interesaría mucho compartir con los oyentes, cómo no todo lo que reluce es oro. Digamos, no es mentira lo que se dice que los delitos disminuyen, pero en realidad tampoco esa es la realidad. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión del agrotismo, tiene dos problemas fundamentales, que nosotros desde el observatorio, ya hace años que venimos trabajando, pero que lo podemos definir a grosso modo en dos lineamientos. Uno, la distribución inequitativa de la violencia, principalmente la violencia letal, y después la limitación que tiene el propio Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaba de poder resolver la criminalidad más relevante de acá, de la ciudad. ¿Por qué decimos eso? Bueno, principalmente porque si bien durante los últimos cinco años la ciudad tuvo una tasa de homicidios que puede ser considerada razonable, baja en comparación a otras ciudades de Latinoamérica, el problema pasa, o entendemos que ahí hay su cita, es cuando nosotros distribuimos, principalmente en la violencia letal, y hablo de los homicidios dolosos, esos hechos en el territorio. Y ahí nosotros nos encontramos con un gran problema, que es que durante la gestión de la reta, ocho de cada diez muertos, víctimas de homicidios dolosos, se pudieron, se distribuyeron en el sur de la ciudad. Y cuando yo hablo de sur de la ciudad no hablo de todas las comunas que están de Río Bahía para abajo, sino principalmente de tres o cuatro, que es la comuna uno, la comuna tres, la comuna cuatro, la comuna siete y la comuna ocho. Entonces, fíjense, para ser bien claros, y esto no lo decimos nosotros desde el observatorio, sino que es el producto de la lectura del informe del mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires, que es el portal que está desde el gobierno de la ciudad, del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, en el cual de 640 homicidios que hubo desde 2015 a 2020, que es el último informe relevado, 496 se sucedieron en estas comunas que le digo. Ahora bien, ¿dónde se agrava el problema? Y esto nosotros lo vimos, y me parece que también tiene que ser fuente de análisis y discusión. Cuando uno ve la tasa de homicidios de la comuna uno, y de la comuna número cuatro... ¿Te recordaron los medios, Daniel? Para que los oyentes se ubiquen teóricamente. Totalmente, sin otro problema. La comuna uno, básicamente, es la comuna que tiene a Retiro, a Santelmo, a Constitución, a Balbané, yo creo que Balbané también, pero básicamente lo que es el centro y sur de la ciudad, casi como el... Monserrat, perdón, el otro barrio, es casi ese complejo histórico que nuclea desde todo el corredor, casi que linda con lo que es el Río de la Plata, porque está también por tomar el demás. Y la comuna cuatro, básicamente, tiene a la boca, tiene a barracas, etc. Pero es, básicamente, casi ese cinturón sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahí cuando uno ve la... o cuando uno puede leer la tasa de homicidios de estas dos comunas, el problema es que se eleva considerablemente, llegando a 13 homicidios cada 100.000 habitantes para la comuna número uno, y a 12 cada 100.000 habitantes en la comuna número cuatro. ¿Cuál es el problema? Estas tasas, principalmente la de la comuna uno, cuando uno las compara con otras problemáticas a nivel de homicidios en el país, ve que existe una ligazón muy parecida, muy cercana a la problemática que tiene Rosario. Rosario, durante el año 2019, en términos estadísticos, ostentó una tasa de criminalidad muy parecida a la comuna uno, 13 homicidios cada 100.000 habitantes, siendo Rosario uno de los epicentros de conflictividad violenta de estos últimos 15 años en la Argentina. Entonces, a lo que voy a decir, si bien las tasas delictivas pueden resultar bajas o pueden resultar aceptables en una capital federal donde viven 3 millones de personas y donde entran, sin pandemia, obviamente, otras 3 millones, como les decía, si bien pueden resultar aceptables, lo cierto es que cuando uno hace esa distribución territorial de estos muertos, bueno, existe una muy fuerte concentración de la criminalidad violenta en el sur de la ciudad, razón por la cual habría que poner en duda, con estas tasas de criminalidad, si la Ciudad de Buenos Aires es realmente uno de los modelos a seguir o el modelo a seguir en términos de análisis de criminalidad violenta. Daniel, y disculpame, Oscar Merlo te habla, ¿y a qué se debe esta cuestión así tan puntual de estos barrios? Bueno, estos barrios han, durante estos últimos 5 años, han centralizado la venta y comercialización de estupefacientes, y esto es una problemática que tiene la Ciudad de Buenos Aires en la cual todavía no se ha logrado intervenir, y cuando hablo de comercialización y venta de estupefacientes, no hablo de narcotráfico a gran escala, sino que hablo de lo que se conoce como narcomenudeo, es decir, el comercio de lo que son bajas dosis de droga, y bueno, y esto ha afectado a las comunas del sur de sobremanera, principalmente en los barrios vulnerables de la ciudad, y cuando hablo de barrios vulnerables hablo de la Villa 31, 31 Bis, la 1-11-14, Villa 20, Zabaleta, 21-24, que tiene fuerte concentración de criminalidad letal, y bueno, hay una disputa territorial, obviamente, entre bandas que operan y que se dedican al negocio del narcomenudeo, y lejos de ser esto un problema analizado y atravesado con políticas públicas, es como que uno a veces se encuentra en aquellos responsables, que son los grandes actores de la criminalidad, o que tienen que combatir la criminalidad en la Ciudad de Buenos Aires, como meros espectadores, es decir, como comentaristas de una realidad, la cual lejos de interpelarla, lejos de intercederla, es como que lo dejan a merced de lo que ocurra justamente en esos barrios, con estas bandas que se terminan disputando el territorio. Es decir, no hay políticas públicas que ayuden con prevención, por ejemplo, a que eso se vaya modificando. Bueno, hace poco tiempo, hace unos días atrás, hubo un enfrentamiento armado en Villa Lugano, que es en la comuna número 8, que estuvo a la vista de todos, y fue de conocimiento público sobre esta disputa de gente que se estaba justamente disputando, va de juego de palabras, el territorio, y bueno, cuando uno le quiere encontrar una respuesta o la matriz del problema, se da cuenta que son territorios ampliamente postergados por el gobierno de la ciudad, y que no ha habido una política de fondo como para poder intervenir de manera concreta sobre esa criminalidad. Digo, que 8 de cada 10 muertos de homicidios dolosos se sucedan en las comunas del sur de la ciudad, principalmente en estos barrios postergados de la ciudad de Buenos Aires, bueno, esto da cuenta de que ha sido una lógica durante los últimos 5 años de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, digo, eso me parece que es algo que esto tiene que ponerse en discusión, y la consecuencia natural es que lo que tengamos a la larga son más que territorios conflictivos o territorios donde no hayamos, o desde el Estado Nacional no se haya podido sobrellevar y poder ampliar derechos, lo que vamos a terminar teniendo son casi guetos violentos donde la gente va a tener muy dificultosa su salida y donde van a estar a merced de la delincuencia y de la violencia de manera sostenida y reiterada. Ariel, quiero avanzar yo en otro tema que es muy complejo y apelo a tu capacidad docente, que tenés muchísima, para abordar el tema del Poder Judicial, que vos lo mencionaste de costado aquí en la Ciudad de Buenos Aires. La gente no termina de entender bien cómo funcionan, cómo son las competencias, pero lo que me parece muy interesante, sobre todo el informe que ustedes han elaborado, es cómo en la limitación de las competencias, que me gustaría que vos expliciste cuáles son, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, implica también una decisión política de entender determinadas cosas, desentenderse de otras, y que ese desentendimiento, bueno, no ayude a la búsqueda de la solución de esto que vos estás planteando como problema. Bueno, yo en el segundo punto que les mencionaba, el trabajo que hacemos desde el observatorio, hablábamos de la limitación del Poder Judicial local, del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, para poder interceder ante la criminalidad relevante de la ciudad. Para que ustedes se den una idea, el 65% de hechos que se denuncian en la Ciudad de Buenos Aires son robos y hurtos. Esos robos y hurtos, hoy por hoy, son resueltos por el Poder Judicial de la Nación, lo cual es una cuestión completamente ilógica, porque ese Poder Judicial de la Nación se financia con recursos de todos los argentinos. Es decir, un chaqueño aporta para que al porteño se le resuelvan los problemas que tiene la ciudad. Cuando, por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio Poder Judicial, que es este que les digo, que se llama Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a las contravenciones y algunos pequeños delitos que están, obviamente, dentro del Código Penal. Cuando uno ve qué conflictividades son las que aborda ese Poder Judicial, bueno, se da cuenta que son delitos de poca entidad, amenazas, lesiones, daños, etc. Pero no interceden sobre la criminalidad violenta. No obstante, hay que recordar que a partir de fines de 2018 y principios de 2019, la ciudad desfederalizó la persecución del narcomenudeo, razón por la cual no se... la justicia federal, que es la que interviene en esos delitos, no se va a ocupar, sino que pasa a ocuparse la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto es que, y acá quizás soy mucho más explícito con el problema que tenemos a nivel de la justicia. Por ejemplo, si bien la ciudad puede interceder en investigar los casos de narcomenudeo, los homicidios de losos, por ejemplo, siguen siendo resueltos por la justicia nacional. Entonces, ante esa criminalidad violenta que yo les hablaba del sur de la Ciudad de Buenos Aires, mientras el narcomenudeo es investigado por fiscalías y juzgados de la propia Ciudad de Buenos Aires, los homicidios que se produzcan propios de esa narco-criminalidad son estudiados por otra justicia, otro aparato estatal. Razón por la cual, cuando uno quiere articular e intervenir inteligentemente en ese ecosistema delictivo, lo hace a través de herramientas que operan de forma descoordinada, descontinuada, sin intervención estratégica o táctica frente a ese delito y la violencia. Y además no estamos hablando de un poder judicial chico en términos económicos, es decir, el último presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires arrojaba casi 40.000 millones de pesos para el poder judicial de la ciudad. Ariel, perdóname, lo que pasa es que no hacerse cargo de ese tema paga a favor del gobierno de la ciudad, porque todo el mundo le atribuye al gobierno nacional las responsabilidades de estos hechos de violencia, ¿no? Es una jugada política... Sí, o sea, yo creo que lo que hay es un poder judicial que es el local, el de la ciudad, que tiene como proyección controlar lo que es la calle, es decir, el paradigma del control de la calle como modelo de política criminal de intervención, que es perseguir punitivamente, perseguir con las fiscalías, con la policía, cuando haga falta políticamente y no cuando la criminalidad sí lo amerite. Y yo creo que en ese sentido, sí, puede ser parte quizás de una estrategia o de un foco medio oculto que opera en las sombras a la cual el gobierno nacional es el que termina quizás recibiendo, entre comillas, las palizas por la inseguridad, o hablo de palizas mediáticas o comunicacionales por la inseguridad, por la falta de transparencia, o la falta de rapidez de la justicia, cuando en definitiva... Ariel. Perdón, sí, cierro con esto. Cuando en definitiva lo que no está en discusión es por qué en la Ciudad de Buenos Aires hay dos sistemas de justicia en paralelo. Digo, que lo que no pasa en ninguna otra ciudad del país. Y hablamos, no, de distintos fueros. Estamos hablando de que hay una justicia en la Ciudad de Buenos Aires que resuelve delitos y una justicia nacional que también resuelve delitos. De distinta envergadura, pero conectados entre sí. Digo, aquellos que trabajan sobre la cuestión criminal desde hace tiempo, esto lo tienen que tener como un foco inentendible y de controversia para el análisis criminal en la ciudad. Perdón. Te quiero hacer una consulta respecto al tema de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía Federal. Es decir, en relación a esta cuestión del aumento de la criminalidad en estas comunas, ¿cuál es la actuación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué opinión te merece la Policía de la Ciudad de Buenos Aires? Teniendo en cuenta también este doble poder judicial, ¿no? Bueno, a ver, la Ciudad de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de tasas de policía de casi mil habitantes del país. Es el distrito con más cantidad de policías de toda la Argentina. 850 policías cada 100 mil habitantes cuando la recomendación de la ONU es 400, 450. Esto no sería un problema en tanto en cuanto se aborde inteligentemente al delito, pero como les decía al principio, cuando uno ve que está bien condensado en el sur de la ciudad la criminalidad más violenta, lo que se termina dando cuenta es que el sur no solamente está postergado en términos de ampliación de derechos, de derechos básicos, salud, trabajo, educación, etc., sino también en términos de criminalidad. La Policía de la Ciudad hoy tiene, son casi 26 mil efectivos, de los cuales 22 mil patrullan las calles de la ciudad. Yo no pongo en tela de juicio el trabajo policial en sí, porque uno en eso tiene que ser además respetuoso y cuidadoso de quienes salen a la calle a cuidarnos. Lo que sí yo pongo en juego y en jaque es qué estrategia tiene el gobierno de la ciudad para poder justamente erradicar o prevenir en el marco de la ley esa criminalidad violenta tan arraigada en el sur de la ciudad y que si bien recordemos porque esto también vale recordar que el gobierno nacional desde 2015 hasta ahora sigue cooperando con fuerzas federales en el sur de la ciudad de Buenos Aires para hacer trabajo de seguridad ciudadana. Hablo de casi 2.500 efectivos entre la gendarmería y la prefectura que si bien con el paso del tiempo van a empezar a replegarse lo cierto es que bueno la ciudad tiene una alta tasa de policiamiento y aún así ha tenido estos problemas que hemos transitado a lo largo de esta charla y de los cuales hoy por hoy no tiene solución. Digamos te hago para el cierre de Ariel la pregunta más difícil porque quedan 2-3 minutos de programa ¿cuáles serían los caminos de solución para encarar esto que vos planteas como un problema real? Bueno yo creo que de modo a ver a grosso modo y esto creo que son dos lineamientos a trabajar por lo menos para que se empiece a correr la bola es unificar el trabajo del poder judicial es decir el poder judicial de la ciudad tiene que tener competencia en todos los delitos que sucedan en la ciudad de Buenos Aires sacando los delitos federales que eso ha existido siempre va siempre por lo menos en los últimos 20 años la competencia federal pero los delitos ordinarios robo, hurto, homicidios tienen que ser trabajados por el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires como pasa en todas las provincias o en este caso localidades de la Argentina no puede haber dos poderes judiciales en paralelo y después por otro caso por otro lado yo creo que uno de los puntos que se puede abordar y trabajar es fuertemente en el desarme y que si bien eso es una política que compete al Ministerio de Justicia de la Nación porque la MAC depende de Nación y no de la Ciudad de Buenos Aires acá también la pregunta es por qué la ciudad sabiendo que la mitad de los homicidios que se suceden en su territorio son por utilización de armas de fuego y obviamente armas de fuego no registradas por lo general la pregunta que nos debemos hacer es por qué no se trabaja sobre ese foco digo por qué no se ha pedido ayuda a la MAC para proceder al desarme de la sociedad civil desarme que obviamente tiene aparejado como una consecuencia que algo también es bastante importante la entrega voluntaria de armas de fuego significa también la entrega de una cantidad de dinero hoy por hoy que os llega casi entre los 10.000 pesos lo cual en un momento de crisis económica en el cual en un momento que recién ahora se está volviendo a acomodar muy a poquito la economía sirve mucho y lo que uno que está haciendo es entregar un arma de fuego con el poder de letalidad que tiene pero yo creo que esas son las dos primeras cuestiones que de manera urgente tendría que abordar la ciudad de Buenos Aires en materia de política criminal bueno Oriente agradecemos mucho y aclaro y por ahí vamos a volver a charlar de este tema que el poder judicial como decías vos en infraestructura está en condiciones de asumir esa responsabilidad porque es bajísimo en el promedio de causas que se siguen en el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires respecto de por ejemplo el nacional quiere decir que hay capacidad habría capacidad de infraestructura de recursos humanos de infraestructura para hacerte cargo de todo es decir que es una decisión política así que te agradecemos muchísimo Ariel porque bueno de todas las cosas que no se hablan son las que después determinan muchos aspectos de la realidad de la cual todos hablan con mucha ligereza así que me parece que tu aporte ha sido clarísimo y te lo agradecemos mucho y te lo agradecemos y te lo agradecemos